Bueno, pues vamos a irnos aquí chicos, estamos en Ring of Elysion y nada, se ha actualizado el juego chicos, han metido estas dos cosas nuevas, si veis esto es una manta invisible, o sea que se pone, y esto pues será para detectar los enemigos, como se ve ahí, sí, aunque este es con la manta supongo que lo detecta, vale, y nada, he elegido esto y este. Ok, así que nada, vamos a empezar, yo aquí, aquí, vaya ahí, eso está a tope, no sé si puedo cambiar, no, ya no me deja cambiar, esto es el 3D, ahí, bueno pues empezamos, empezamos ya, y este skin me ha tocado en una caja ahora, ahora mismito, a ver, porque por aquí hay gente, eh, por aquí ha caído uno, como se ve el juego, eh, esto no ha cargado las texturas, ahora. Una ballesta, o sea, una, un arco, pero no se puede utilizar, creo, eh, está ahí, está ahí, eso ahí, y eso. A ver, a ver dónde está el tío, porque tiene que estar, mira, una K, pues esto aquí. Esto, y la vector, aquí, esto fuera. Y esto es la vector. La manta es esta, si lo doy a la G, puedo moverme, pero no me ven. Por aquí ha caído uno, o sea, que tengo que tener cuidado. Uy, por aquí está el tío, eh, está todo abierto. Por aquí está el tío, me da a mí. Ahora mismo te lo digo. No, aquí no ha estado. Uy, un car. Pues no me lo digas dos veces. Vamos, un car. Esto es un, una Mosin Nagat, una Gat, de estos. Por ahí no está. Vamos a ver si vemos por aquí algo. Aunque no tengo casco, eh, tengo que ir a por casco. Vamos por aquí. ¿Cómo se ve el juego, eh, chicos? Esto que es gratis y lo juegan tan poca gente, no lo entiendo. Porque es que es un pedazo de juego. No, es que no lo entiendo, tío. A ver. A ver. A ver, mira. Mira que bien se ve. Y luego que va fluido el juego, que no... No va mal. No tengo casco todavía, eh. Se ve el juego del 2, bien. A ver si lo encuentro por aquí, porque ha caído uno. Vale, el 5 es la granada. Ahí cae un airdrop. A ver dónde ha caído. Casco tengo, pero no me lo pone en... Como tengo el skin este, es que se piensa uno que no tiene casco. A ver, aquí no lo veo, tío. ¿Dónde estará? Coche. Viene para acá, eh. Otro. Vale, uno menos. Me da miedo salir ahí. Ah, no me deja ver. Casco del 3. Esto, 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 esto. No tiene mira. Nada. Míralo, ¿dónde está el airdrop? A ver, ¿dónde está la zona? Voy a campearlo aquí, eh. Hostia, aquí hay uno ya. ¡Plota! ¡Plota! ¡Ese, plota! Ese, cabrón. Míralo. ¡Gracias! La que le he metido. Creo que era él A ver si aquí era otro Vamos a coger lo que ha cogido El airdrop Mira esto 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 fuera Esto fuera Hay aquí un montón de cosas que no me valen para nada Esto por ahí Me voy a coger esto por esta Os voy a decir por qué Por las balas Tengo pocas Vale Yo creo que ya estoy Mira Sí Usamos la cabecita Estoy fuera Estoy fuera De zona Oh, tenía lanzacohetes Y no Mira, mira, mira Vámonos Bueno, voy a ver si puedo Mira, 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 mira Por ahí se paró Y mira, sí, ahí Por ahí Nada A ver si se llena eso Y nos vamos Y nos vamos Vámonos 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 No veo a nadie Uy, ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba se está bien Bueno, aquí voy a estar dentro Me voy por aquí Aquí estoy dentro Aquí estoy dentro Chuy Chuyo Chuyo Coche A ver dónde tengo que ir He oído una bicicleta Me voy a dar una bicicleta Por aquí No me gusta nada Voy a subir ahí arriba Y me voy a ir volando Mira, mira, mira A ver si ahora no me da Me da a mí por el culete No Vamos, que se me cierra Por aquí nadie Aquí estoy dentro Aquí no me tienen que ver O el helicóptero El helicóptero El helicóptero Pero bueno Ya viene el helicóptero Ya viene el helicóptero Vale Vale Y eso que le había dado Un helicóptero Un helicóptero Y eso que le había dado Un helicóptero Un helicóptero Qué mal estoy aquí Qué mal estoy aquí, tío Vámonos Hoy ha subido uno Vamos a subir Vamos a subir Casi, casi, casi Casi, casi, tío Vamos a matar El cabrón este Qué perro Cómo campean Las subidas Ahí tenía que haber tirado humo Mira este Mira este cabrón Con el dron Cómo localiza Ahí, ahí, ahí Ahí arriba Ahora ya te están Ahora ya si no vais Si no lo veo yo Al final la gana este cabrón El que me ha matado Mira, 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 mira Mira cómo A ver, a ver Este cabrón gana Lo que no sé Si ha subido alguno Antes Casi subo, eh Casi Casi me libro A ver quién queda por Eh Cuál era Para ver a la gente Mira, ya ha llegado Mira, ha llegado Otro ahí Es el último Pues nada A ver qué puesto he quedado Star Star He quedado Pues esto Claro Estaba subiendo yo Cuando tenía seis O sea Me daban seis con vidas Y me mataba tres Bueno chicos Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Un buen like Y nada Hasta el siguiente vídeo Chao Vídeo Vídeo